¡Ahora! ¡Ahora! ¡A lado izquierdo! ¡A lado izquierdo! ¡Adelante, Albert! ¡Vamos! ¡Venga, Pepe! El equipo Tierra hoy tendrá lo que por mucho tiempo quiso. Eran los de Azul sentenciando a alguno de los suyos. Veremos si se revelan las intenciones del equipo Agua y qué harán con ellos los deberes. Pronto tendrán cambios en la isla y puede que aquí aprendamos mucho de quiénes son y qué traen estos guerreros. Sí estuvo medio pesadita la noche porque te despertabas a cada ratito a matarte moscos y a rascarte y así. Inclusive todo el equipo verde terminó regado por la playa y por los sillones de afuera por el tema de los moscos. Pero bueno, no importa, estábamos en Playa Alta. Me fui al pub de la cancha de voleibol y allá también me empezaron a atacar los zancudos. Terminé ahí en la orilla de la playa. Está dura la mosquiza en la isla, ¿eh? Está muy dura, muy dura. Pero finalmente ya allá abajo ya me pude dormir a gusto, he corrido y estarse muy bien. Es una burla que sea Playa Alta y que no puedas dormir por los moscos, ¿eh? Exacto. Está aquí con la espalda justo donde no te puede rascar, ¿no? No. Exacto. Bueno, el día de hoy me levanté temprano. Sentí que había descansado bien. Dijo, pues día de mientras voy a hervir el agua para el arroz. Alberti siempre anda viendo cómo ingeniárselas y me encanta que es súper creativo y entonces siempre arma cosas. Y ahorita con lo de la atarraya se le ocurrió hacer como un tipo arco, ¿hace cuenta? Como un marco para ponerla así y entonces ir jalándola como en el mar. Es muy buena idea. Me parece que aparte buscó los palos perfectos que quedaran, uno que tuviera curva. Muy dedicado el muchacho. Veo a los chicos ahí con su artefacto extraño. Les tengo fe, pero pues sí, creo que se van a tardar muchísimo porque igual de una salida es un charalito, entonces ojalá... Logré sacar... Ninguno. Ningún charalito. Tan pronto metes la red en el agua, se salen disparados. Se van. Ni con carnada, ni con nada. No hay manera. Cero disparado. Solo arrocito blanco con limón. Allá dormimos. Las såstojas un poquito mejor. En realidad yo dormitaba, me despertaba y me volvía a dormir un poquito. Tuve mucho tiempo para pensar y ya tengo muy claro por qué me voy a votar y no precisamente por el juego de ayer. Yo me basé en otras situaciones para poder admitir mi voto, pero como en las buenas elecciones mi voto es secreto, no lo puedo decir. Las estrategias existen y entonces las sorpresas existen también. Yo ahí lo dejo, nada más. Tú, Sergio, ¿cómo amaneciste? De coco. Yo me buqué demasiado, güey. Me siento mal. ¿Es hernández de esa mamá? Me duele. Le planto coco. ¿Vas a su favor? No, no, no. Tengo un pedacito nada más. Tampoco tengo tanta hambre. No, yo no tengo nada de hambre, güey. Se me está reduciendo el estómago. Tengo calofríos, güey. La verdad es que ayer la regamos, no lo hicimos muy bien, entonces estamos como sacados de onda. Y, de hecho, yo no quería perder, yo quería ganar. Yo sabía que estaba en riesgo. Pero, pues, bueno, lo hicimos. ¿Qué hago? Yo no quiero salir, pero sí creo que voy a recibir votos. Claro que sí. Entonces, pues, si votan por mí, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Ahorita estoy en busca de un amuleto para hacer volar mi estancia aquí en la isla todavía. El amuleto no ha aparecido. Todos lo hemos buscado y nadie lo hemos encontrado hasta ahorita. Puede ser la posibilidad de que alguien lo agarró y lo oculte. Pues, podría ser. No lo descarto. Y si es así, lo usarán en el juicio si lo necesitan y si no, pues, lo guardarán. Pero esperemos que alguien lo consiga y diga que lo tiene. Para poder quitárselo, porque si no, no se lo podemos quitar. No creo que me vaya yo. No, pero tú no te vas a ir. ¿Tú vas a ganar los dos millones de pesos? Eso sí. ¿No lo estás diciendo desde el principio? Claro que si te los ganas, tenemos que compartir el boquín. Ya sé, ya sé. ¿Cuánto me vas a dar? ¿El 70%? Te voy a invitar a Corte. Pero a París. Para que justifiques, ¿no? Sí, yo ya tengo quién es. ¿Sí? ¿Quién es? Saludar esto. Ah, no vayas a votar por mí. Yo no voy a votar por ti nunca. Espero que no se lo tome en personal. Es un juego, pues. Alguien tiene que perder y yo tengo que ganar, pues. No creo que tenga votos porque he funcionado bien para el equipo y para mantener el equipo ganando y sobre todo para obtener playa alta me necesitan. Entonces, por eso yo creo que voy a seguir jugando. Entonces, si se van tres del equipo, a mí no me interesa, o sea, no me importa. Yo sigo compitiendo. Yo no vine a ser amigos aquí. Amigos, ya tengo muchos o si con dos millones me voy a comprar otros cuantos más. No me voy a comprar otros cuantos más. Ayer se estaba hablando de tomar una decisión en el momento que cada quien votara y pensara que le parece más conveniente y la mayoría de votos se iba a respetar, ¿no? Entonces, pues al parecer así va a ser. Sigue firme la decisión en el juicio sobre los azules o sobre los naranjas. Sin embargo, ya ves que todo puede pasar. No sabemos con qué estrategia o con qué posibles nominados nos puedan salir los dos equipos. Probablemente utilicen los amuletos, probablemente no. Entonces, pues ahora sí que iremos moviendo nuestras fichas conforme ellos lo propongan, ¿no? Hubo un momento en que el equipo Agua avanzaba tranquilamente en esta competencia. Con orden, inteligencia y buenos desempeños de guerreros como Roberto y Jorge Luis vencían a sus rivales y mantenían intacto a su equipo. Eso ya ha terminado. Y por primera vez estarán sentados en los bancos de los juzgados. Es difícil entender por qué, pero parece que ellos mismos se han puesto en esa situación. Para uno de ellos, su paso por la isla va a terminar. Hoy será el quinto juicio de eliminación. ¡Suscríbete! 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 Verónica, Roberto. Ana, Sergio. Débora. Y Jorge Luis, bienvenidos al juicio. Al comenzar esta competencia, tierra, fuego y agua parecían estar muy parejos en fuerzas. Ustedes, sin embargo, lograron destacarse, obtuvieron varias victorias y evitaron estar en el lugar en el que hoy se encuentran. Bueno, lamentablemente, para uno de ustedes la isla va a terminar hoy. Bien, Verónica, pasaron una dura noche en Playa Baja. Así es. ¿Eso tuvo algo que ver con el juego final de ayer? En cuanto al desempeño, creo que sí, un poco. No totalmente, pero estábamos cansados, agotados. Llevamos más de ocho días sin comer bien ni dormir bien. Digo, las condiciones en Playa Baja obviamente son nefastas, totalmente, mucho frío. Fue un cambio como muy radical. Yo los vi en el juego de salvación, totalmente metidos en el juego. Y después, en el juego final, yo esperaba que sacaran la casta, la garra, para no estar precisamente en donde están. Es donde no entiendo, donde ese eslabón está perdido. ¿Qué pasó, Verónica? Digo, es parte de una estrategia que igual no queremos hablar totalmente de ella porque va a ser difícil de entender también, pero más adelante se va a mostrar. Sí creemos que parte de nuestro desempeño también tuvo que ver que no dormimos bien, no hemos comido bien. Literal, no podemos dormir ni 15 minutos por estar cubriendo la casa que hicimos. Se caía, tratábamos de volver a construirla, entonces la arena estaba totalmente mojada, no teníamos ropa seca, nadie. Entonces, parte de eso también es, o sea, te pega en tu desempeño inconscientemente. No es como, siempre hemos sido unos guerreros y cuando entramos a una competencia nos mentalizamos, pero creo que ya varios días de no descansar eso también pega. Roberto, ¿qué situación está pasando y qué estrategia están usando ustedes premeditada? Al principio estábamos marchando todos igual, al mismo ritmo, y lo demostramos una y otra vez. Y la prueba está que estábamos los seis completos. Para podernos derrotar siempre se tenían que aliar los otros dos equipos, era de la única manera que nos podían derrotar y a veces ni siquiera sí. Pero por más que yo haga mi trabajo al 100%, si uno de los engranes azules no está trabajando al mismo ritmo, no vamos a poder ganar, no vamos a poder llegar a nuestra meta, que es el triunfo en cada prueba. Entonces, si esa persona quiere salir de aquí, pues por mí mejor que ya no nos esté con nosotros. Si somos cinco, somos cinco los que vamos a pelear hasta la muerte. Si somos cuatro, somos cuatro. Si somos tres, tres. Si son dos, dos. Si quedo yo solo, yo solo voy a pelear hasta la muerte. Ana, cuéntame. Como dijo Verónica, fue una estrategia y si la estrategia fue apoyada por las malas noches que hemos pasado, por el hambre, por todo el asunto, pues es parte de este juego también. El día de ayer les comenté que existía un amuleto oculto en Playa Baja. Así es. Ese amuleto protege a quien lo tenga de ser sentenciado, si es que la persona que lo encontró decide utilizarlo. Ana, el amuleto es algo individual. ¿Crees que de pronto alguien lo encontró y por supuesto se lo ocultó al resto del equipo por estrategia? Yo creo que no, porque la isla de Playa Baja es muy pequeña. De hecho, Jorge Luis estaba buscando en un punto y lo veía, Débora buscaba en otro punto y lo veía, Verónica. Todos nos veíamos, porque no hay forma de escondernos, no hay montañas ni nada, todo es planísimo. Nos veíamos entre todos y la verdad es que ninguno hizo un movimiento extraño. Yo creo que nadie lo encontró. Equipo Agua, me imagino que sus votos dirán mucho de lo que está pasando aquí y está pasando por sus cabezas. Ha llegado el momento de votar. Pasen a la zona de votación. Introduzcan dentro de la urna la imagen de la persona a la que quieren sentenciar. Porque así debe de ser. Cuando los nombres pasen a la zona de votación, introduzcan dentro de la urna la imagen de la persona a la que quieren sentenciar. Las dos personas con mayor votación serán las personas sentenciadas. Si llega a haber algún tipo de empate, no habrá desempate. Todos los guerreros involucrados en el empate estarán automáticamente sentenciados. Antes de contar los votos, preguntaré si quien tiene el amuleto, si lo encontró, decide o no utilizarlo. Si decide hacerlo, los votos contra él o contra ella no contarán. Si es necesario, haremos una votación en caliente para decidir quién es el otro sentenciado. Recuerden, no pueden votar por ustedes mismos. Bien, esta votación la comenzamos contigo, Roberto. Adelante. Porque lo veo más cansado, lo veo lastimado y yo no puedo estar cargando con tanta gente en mi equipo. Así de simple. Yo vine a ganar, no andar cargando gente. Es tu turno, Ana. Porque así debe de ser. Sergio, adelante. Tengo muy poca afinidad con ella y realmente yo sí creo que se quiere salir. El siguiente eres tú, Débora. Jorge Luis. Jorge Luis. Gracias por ver el video. 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 Y también imagino que entienden la privilegiada situación estratégica en la que se encuentran el día de hoy. Úsenla como mejor les convenga. Gracias por ver el video. ¿Deseabas que llegara este momento? Claro que sí. Lo anhelaba. ¿Tu equipo? También yo creo que estamos igual porque queremos debilitarlos. Debilitarlos. ¿Qué actitud vienen hoy ustedes, el equipo Tierra, jueces, al juicio? Venimos con la actitud de aprovechar al máximo, como comentabas, la situación estratégica en la que nos encontramos en este momento. A ellos les tocó la primera vez elegir quién de nuestros integrantes iba a ser eliminado. Y como hemos visto a lo largo, a veces estás arriba, a veces estás arriba, a veces estás abajo y vamos a pagar con la misma moneda. Si el equipo Agua llegase a tener algún plan, ¿ustedes vienen dispuestos o no a negociar? En caso de que tengan alguna propuesta, la escucharíamos y en grupo elegiríamos si nos conviene o no nos conviene. Definitivamente vamos a hacer lo que nos convenga más a nosotros. No se va a hacer ningún favor para ellos. Bien, guerreros, es momento de contar los votos. Los integrantes del equipo Agua, como ustedes en su momento, tuvieron la oportunidad de buscar un amuleto en Playa Baja. Quien tenga ese amuleto lo debe de presentar ahora, si así lo quiere. Y los votos contra él o contra ella no contarán. Bien. Es momento entonces de contar los votos. Iniciamos. Les recuerdo, las dos personas con mayor votación estarán sentenciadas. Si existe un empate, todas las personas involucradas en dicho empate estarán sentenciadas. Dicho sea esto, comenzamos con el conteo. Y iniciamos. Este voto es para... Es para ti, Devorada. Débora, un voto al momento. Este voto es para... Para ti, Sergio. Sergio, un voto al momento. Débora, un voto al momento. Este voto es para... Para ti, Sergio. Sergio, dos votos al momento. Débora, un voto. Siguiente voto. Siguiente voto. Este voto es para... Para ti también, Sergio. Sergio, tres votos al momento. Débora, un voto. Con tres votos, automáticamente, Sergio, estás sentenciado. Siguiente. Este voto también es para ti, Sergio. Este voto también es para ti, Sergio. Sergio, cuatro votos al momento. Débora, un voto. Si el siguiente voto es por una persona distinta a Sergio o Débora, esas tres personas estarán sentenciadas. Veamos el último voto. Es para... Es para ti, Sergio. Sergio, cinco votos, Débora. Débora, un voto. Sergio, ¿tienes algo que decir? ¿No? Los votos están dados. Los hechos están. No tengo... Nada contra ellos, nada contra nadie. No tengo nada que decir. Bien, Sergio, Débora, ustedes han sido los sentenciados por su equipo. Los otros cuatro, antes de partir a su playa, Playa Baja, tienen algo que decirle al equipo tierra, si sí, es momento. Adelante, Roberto. Bueno, pues, como dijeron hace rato, Intocable y todos, que por fin estábamos nosotros, el equipo azul, donde querían. La única manera que nos pudieron tener aquí fue aliándose con el otro equipo, jugando dos contra uno. Pero eso no importa. Es lejos de debilitarnos. Esto nos va a hacer más rápido, nos va a hacer más fuertes y simplemente nos va a hacer mejor. Y si de alguna manera nos consideraban el equipo más fuerte, creo que ahora vamos a estar más fuerte todavía, no por la salida de un integrante, sino porque los que quedamos vamos a estar más herméticos, más unidos para seguir peleando. Y, pues, suerte, les deseo también a ustedes, como les deseo también a mis compañeros. Y aquí seguimos en la pelea. Bien, Roberto, ¿alguien más del equipo agua? No tienen nada para decir. Bien, entonces, equipo tierra, antes de que parta el equipo agua, ¿tienen algo que decirles? ¿Tienen alguna negociación? ¿Algo que tengan que decirnos para sacar a alguien que ustedes quieren que saquemos? Es obvio que quieren que Sergio salga. También es obvio que tienen un amuleto. Nosotros estaríamos dispuestos a darle pie a que Sergio salga a cambio de su amuleto. ¿Equipo agua? ¿Algo que decir? Piensen bien. Muy bien, entonces, los integrantes del equipo agua que no están sentenciados, despídanse de sus compañeros y partan a la playa abajo. Se me lleva a ir. Se me lleva a ir. 179 y 148. Continue. Gracias. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de dirigirse a sus jueces. Pueden hacerles cualquier propuesta, otra oferta que ustedes consideren necesaria. Débora, pasa frente a los jueces. Sergio, dirígete a la zona de reflexión. Bien, Débora, los jueces escuchan. ¿Qué tienes para decirles? Chiquillos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Se ven muy guapos. Les queda bien ese color. Pues yo creo que todos queremos seguir aquí. Yo quiero seguir aquí. No tengo nada que ofrecerles, así como el amuleto y la propuesta. Eso no lo tengo. Pero lo que sí es que se me toca llegar a estar con uno de ustedes, bueno, un equipo. Sí les puedo brindar mi fuerza, mi voluntad, mi compromiso y todo lo que se requiere para estar aquí. Así que, espero que tomen la decisión correcta. y pues, ánimo, muchachos. ¿Jueces algo para preguntarle a Débora? Si es obvio que todos votaron por Sergio, es porque quieren que Sergio salga. Está claro. Si hablan de que hay tanto compañerismo entre ustedes y tanto hermetismo y todo eso, ¿por qué crees que al momento de nosotros ofrecerles un trato a cambio del amuleto? No lo quisieron aceptar como equipo, es decir, te están arriesgando. Si quieren que salga él, les está valiendo, como decimos, que salga él o que salgas tú. Realmente no tenemos el amuleto, es lo que quieren saber. Si lo tuviera, estaba la posibilidad de que se lo ofreciera. Sí está claro de que queremos que Sergio salga, pero yo quiero seguir aquí. No te tomaron en cuenta para la decisión de hoy, no hicieron una junta como nosotros la hacemos. Sí la tomamos en cuenta. ¿Lo tomaron a ti? Sí. ¿Sí? ¿Y tú deciste que te nominaran? Yo no iba a manipular los, este, las votaciones. Si alguien quiso sentenciarme a mí es porque lo sintió y porque en verdad quiere, yo no voy a manipularlos. Entonces, te manipularon a ti, ¿no? O sea... ¿A mí? Ajá. No, realmente. ¿Algo más para decir? Sentenciada. Jueces. Gracias por escucharme. Bien, Débora, es momento de que vuelvas a la zona de reflexión. Sergio, dirígete con los jueces. Adelante. Sergio, ¿qué tienes para decirle a los jueces, el equipo tierra? Adelante, te escuchan. Tengo dos cosas importantes que decirles en esta aventura fabulosa, magnífica para mí. Una, que yo venía aquí a competir, a vencer miedos que seguramente no los percibía, no sabía que tenía. Algunos los encontré, otros quizá todavía no. Pero lo más importante es que en esta vida hay aprendizaje. Y he aprendido mucho. He aprendido de la naturaleza, he aprendido de la soledad, he aprendido de la compañía, y he aprendido de las personas, de diferentes personalidades que están en mi equipo, en el suyo y en el naranja. Eso es lo que me deja a mí, esta isla. Y estoy seguro que ese aprendizaje lo voy a llevar a cabo en mi vida cotidiana. No tengo más que decir. Pues es, ¿qué quieren preguntar? ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Me quiero quedar para seguir aprendiendo. Me quiero quedar para competir, me quiero quedar para darme cuenta realmente de si en los errores que pude haber cometido aquí los puedo rectificar, porque así es la vida. De situaciones que elegimos y esas situaciones te dan o beneficios o no. Y seguramente por eso estamos aquí. ¿Por qué te sentenció todo el equipo a ti? Uno que otro entiendo que a lo mejor piensa que estoy lastimado o que estoy, bueno, esa es la verdad. Y la otra también puedo entender que pudo haber traición, entonces, no lo sé. ¿Alguna otra pregunta, jueces? No tienen nada que preguntar. Muy bien, Sergio, Débora, es momento de que regresen a los bancos de los juzgados. Equipo Tierra, pasen a la zona de deliberación. Escriban en la tabla el nombre de la persona que tiene que abandonar la isla. Piensen muy bien su decisión antes de irse. Me la entregan. Adelante. a los juzgados. Yo también estoy, este... Está bien. ¿Tú nos vamos? ¿Tú nos vamos? No, se lo lleva a ti. El nombre que esté escrito aquí será el de la persona que hoy se irá de la isla. Veamos cuál fue la decisión de sus jueces. La decisión de los jueces es... Sergio, toma tus cosas porque hoy volverás a casa. Débora, puedes regresar con tus compañeros. ¡Suscríbete al canal! Sergio, toma tus pertenencias y ven conmigo. ¡Guerrero! La historia en la isla ha terminado. Bien jugado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!